A lo largo de la historia han habido animales mitológicos, seres que no se tiene constancia que hayan existido, pero que existen en la cultura popular de distintas naciones del planeta. Veamos cuál es el animal mitológico más famoso de cada país. La antigua Grecia originó animales mitológicos como pegaso, el minotauro o el centauro. El unicornio tiene sus orígenes en India. De España el más famoso es el hombre lobo. El mapinguari, que era un indio chamán convertido en oso, es un animal mitológico de Brasil, Bolivia, Colombia y Perú. En el antiguo Egipto se crearon seres mitológicos como el fénix o la esfinge. En Italia se originó el concepto de la sirena. De Japón uno de los más famosos es el tengu, una mezcla entre ave y humano. China tiene a su animal mitológico más icónico en el dragón. El pombero es el ser mitológico más famoso de Paraguay y Argentina. El vampiro es el más icónico de Rumanía. De Suecia uno de los seres mitológicos más famosos son los trolls. De Irlanda el ser mitológico más famoso es el Leprechón. El Quetzalcóatl es uno de los más conocidos de México. El Kraken de Noruega era un pulpo gigante que atacaba a los barcos. El Quetzalcóatl es uno de los tiempos. El Quetzalcóatl es uno de los tres sentimientos de los pies. El Quetzalcóatl es uno de los tiempos. La Unión de Notice es un maravilloso y tiene su de pie. El Quetzalcóatl es uno de los tiempos. El Quetzalcóatl es uno de los tiempos. Gracias.